Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra aventura nuevamente. Tenemos un delichero en la casa, estamos limpiando y acomodando cosas, etc. Amigos, el día de hoy va a ser un día emocionante. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero tenemos unas ideas. En esta semana... Se te cayó, se te cayó, qué chido, bebé. En esta semana ya viene el show de SEMA. Para los que no saben, yo estoy seguro que todos lo saben, pero es que no, es el show más grande del año, donde tenemos autos más exclusivos de todo el mundo. Los ven aquí a Las Vegas, hacen un show, etc. Entonces, toda esta semana les voy a traer contenido del show SEMA. Y si eres amando los carros, pues vas a estar en el lugar indicado. Voy a tratar de hacer otros videos para variar un poco el contenido, pero obviamente voy a estar enfocado en el show de SEMA. Y sí, el día de hoy también se acaba un show que está en el Casino Wayne, donde tienen carros de alta gama, o sea, Bugattis, Chirons, Barons, Divos, todos, etc. Vamos a ver si nos toca ver los carros cuando los van sacando, porque hoy se acaba ese evento. Es un mes bien ocupado para Las Vegas. El mes de noviembre es muy, muy ocupado, pero sí. Mi esposa está picando fruta. Hijo de tu fruta, madre. Así lo hace es el franco. Una pellita de esta dulce, ¿verdad? A ver, está bien, ¿verdad? Amigos, estamos todos queñudos. No me hice el pelo. Andamos humildes el día de hoy. Ah, no me veo tan mal. Ha estado días peores. A ver, ¿qué se me ocurre agarrar por aquí? Tantas cosas chidas, pero está bien difícil la decisión. Creo que esa está buena. Bueno, tenemos que ir a trabajar. El Heoka va a salir por cinco días en renta. Ahí está mi carnal. Vamos, tenemos que pasar a lavar el carro primero porque está bien sucio. Pero sí, amigos. Esto es lo que hacemos. Cinco días de renta. El Heoka seiscientos el día. Haga la matemática. Y antes de que me digan, Luis, ¿por qué lavas el carro en el túnel? Te lo va a rayar. Amigos, aquí en ese túnel yo les digo que apaguen los cepillos. No giran. Simplemente es pura agua y jabón. Y ya lo seco con la toallita. Así que no se me asusten. Los cepillos son apagados para que no me rayen el carro. Como pueden ver, no hay ningún cepillo. Solo es agua y jabón. Ese mira el cepillo que está apagado allá atrás. Un Ferrari F8 humildemente. Mira nomás. Todos mis vecinos andan en la pata. Vinimos a entregar el Hellcat aquí al Mandalay Bay. Miren nomás. Está bien bonito. Aquí, para los que no saben aquí, bueno, en ese casino hotel a un tiroteo hace unos años atrás. Muy grave. Pero bueno, vamos a entregar el Hellcat al cliente y sí, voy a ver si hago un TikTok también ahorita. ya está aquí el carro amigos, ya se ven con el cliente. Hagan la matemática. Cinco días por 600 dólares. Lo que nos generó el Hellcat el día de hoy. Solo el Hellcat y ahorita va a ser el Corvette y va a salir más o menos dos o tres carros más el día de hoy. Qué bonito se mira el Hellcat amigos. Ya va ahí el cliente feliz. Lo rentó porque como les digo es la semana de show de SEMA. Entonces, él está aquí por SEMA y pues va a andar en el Hellcat y ese compando convertible miren el Mustang. Este también es de renta. Amigos, íbamos manejando. Bueno, ya sabíamos que estaba esta junta de autos pero no sabíamos qué tipo de nivel de autos tienen aquí y decidimos pasar y de hecho ya se acabó a las 11. Oh, es un Pagani. Pagani, amigos, miren, allá tienen el Ford GT. Tienen dos, de hecho. Este negro anda por todos lados en todas las hundas de autos. Esa es la primera que miren esa azul afuera en la calle. Un Shelby. No, amigos, una locura. Oh, my God. Qué bueno que pasamos, eh. Amigos, me voy a meter aquí. Es que tengo que apreciar esta bestia. Miren, nada más. Tiene todo abierto aquí para que se echen un vistazo. Esos espejos me fascinan, amigos. Yo soy amante de Pagani. Yo prefiero un Pagani que un Bugatti. Oh, my God. Es interior. Una locura. Para los que no saben, amigos, estos motores están hechos por Mercedes. Oh, por todos lados. En el Ford GT ya se va, el azulito. Es un McLaren. Así se mira por la parte de atrás. Con el cofre levantado. El cofre literalmente porque es la parte de atrás. Sorry. Ya se va el GTR. Quiero escuchar el Ford GT, amigos. Nunca he escuchado uno andando en la calle. GTR. ¡Reve! Una chulada. Está perfecto para el Tamno. Así, mira. Perfecto. Amigos, creo que ya se va a ir. Ya cerraron la cajuela, el cofre, todo. Las puertas. Está haciendo un montón de viento, pero como tengo mis micrófonos no se escucha el viento. Llegamos al mero mole. Una chulada. Un R8 allá atrás. Vamos a mirar el carro nuevamente, amigos, ya que cerraron la parte de atrás. Ah, no más. Es una utopia. Sí, amigos. Es que no lo había reconocido bien porque tenía la cajuela levantada. El dije, mi hermano, creo que es uno de los nuevos. Y sí, es una utopia. De estos, son súper, súper ilimitados, amigos. Este no es tu pagana irregular. Es una utopia. Voy a buscar cuánto andan más o menos y aquí lo voy a poner en la pantalla, pero estoy seguro que andan arriba de los 5 millones de dólares. Algo de información, amigos. Hicieron 99 Coupes, hicieron 130 convertibles o Roasters. Precio inicial, el Coupe, estás hablando de 3.5 millones de dólares. El MSRP, obviamente, cuando lo están revendiendo, estás hablando de los 5 millones y los Roasters que vienen siendo los convertibles que están en 3.4 millones de dólares, que son 100.000 dólares más barato que el Coupe. Una, una locura, amigos. estás hablando de 3 millones, casi. Bueno, MSRP. Se lo compras usado en la calle y revendido unos 5 millones de dólares. chiquense en ese escape, amigos. Este video se va a convertir en el puro Pagani nada más. Es que es una obra de arte, amigos. Es una obra de arte. Amigos, ahí está el dueño del Pagani. Mira nada más, humildemente, anda con unos Nike regulares, unos Air Forces. Lo miras y no aparenta que tiene un carro de 5 millones de dólares. Yo tengo los Nike y nomás me falta el carro de 5 millones y tengo Adidas con Nike, ¿eh? Vamos a escuchar lo que lo prenda. Amigos, por este carro si hago el ridículo. Lo voy a seguir. Nunca he escuchado un Pagani andando en la calle. Sorry. Ah, pinche carro mamador. Amigos, discúlpeme, pero, ¿por qué la gente es así? Si estás mirando que estás en un carro de 5 millones, ¿por qué humillarte y acelerar tu carro que no vale ni siquiera lo que valen los rines de un Pagani? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué a la gente le gusta humillarse sola? Esa es mi opinión. Creo que está muy incorrecto cuando, o sea, no puedes competir. No puedes competir con ese nivel porque yo no puedo competir con ese nivel. Ni un Lamborghini, ni, o sea, un Ivo, lo que sea, tal vez un SVJ, pero estás hablando de un carrito normal. Creo que era un Honda, no sé qué era y le pisa a un lado del Pagani, por favor. Después de mirar un carro de como 5 millones de dólares sin pagar un café para calmar el estrés de que nosotros no tenemos uno. Tenemos que averiguar qué es lo que estamos haciendo mal para no tener uno de esos. Mi compa tiene algo en la cabeza. Vamos a agarrar nuestro café. Muchos brindan con alcohol, nosotros brindamos con café. Salud, ¿no? Salud, porque son las 5 de la mañana. Bueno, ¿cuál es 5 de la mañana? Son las 10 de la mañana. Sega el macizote. A ver, empuja. Dejando Pagani a un lado, es tiempo de llevar el Corvette C8 que tenemos acá. Disculpen el viento, no tengo los micrófonos puestos ahorita. Ahora le toca el Corvette, tenemos que ir a lavarlo, está bien sucio. Vamos a hacer el mismo procedimiento que el Hellcat. que sí. Mi hermano, se lo vaya, ¿verdad? Sí. ¿Me lo llevo cargando? Llévatelo en la espalda. No, no te vas a cansar. Ya llegamos aquí al César Espalas. Amigos, ahorita que vinimos, pasó otro cliente que nos renta nuestro Hellcat. Pasó en un Lamborghini SVJ, a ver si le mandamos mensaje para que se regrese. Tiene el Lamborghini de otra compañía que rentó. Igualmente, nosotros no tenemos un SVJ en el momento, entonces lo rentó con alguien más. A ver si viene para que podamos mirar el carro para ustedes. Pero es amigos, ya estamos aquí en los espaldes ahorita los clientes que se van a llevar el C8 por 24 horas. Y así de a la nada, ya vinimos a recoger el Lambos. Si se acuerdan, salió en renta hace tres días. Ya regresó, ya vinimos por él, mi hermano se lo va a llevar. Órale, mijo. Vamos a hacer escándalo. Qué chulada. Dice que no vuelte, ¿Qué es eso? Ya nomás. El BMW que no se raja. Amigos, ¿Andan los policías atrapando los carros que van rápido? Míralo, míralo. Ahí hay uno y allá está el otro. Nosotros veníamos poquito recio y le hubo que el policía estaba ocupado con otro carro. Miren. Ahí se pueden ir. Y a los policías no les gusta que lo estemos grabando, pero no me parece nada porque tuve una vía pública. Amigos, ese carro que viene ahí viene poquito rápido. A ver. Ah, viene más o menos. Ahí está el poli. Lo va a parar. Bro, te van a parar. Bro, te van a parar. No. ¿Qué te dije? No, bro. Te dije que te van a parar. Bro, no. No. Amigos, ya envuelta en casita. Miren nada más qué hermosura de troca y el barco también con mi esposa. Estoy muy bruja. Vamos a ver que estamos combinando Best Pro Shops. Miren la mía. Estamos bien machi machi, ¿no, baby? Puro Best Pro Shops. ¿Falta la tuya? Yo no quiero. ¿Tú quieres Best Pro Shops? ¿Cómo quedó mi pelo? Ay, no. Tengo cabeza de hongo. ¿Qué te pareció el policía parando el carro? ¿Por qué me paran a mí? Sí. Si no hubiera estado ocupado el primer policía con el primer carro nos hubiera parado nosotros porque en el clip anterior viníamos un poquito recio. Pero bueno, no nos tocó a nosotros. Esta vez siempre nos paran. Como no nos tocó a nosotros, por eso eso nos hace chistoso para que no se vayan a ofender. Oh, porque te ríes de los problemas o cosas que otras personas están pasando. Solo son tickets. A nosotros nos dan tickets todo el tiempo. No pasa nada. Es algo chistoso. Es algo... No pasa nada. Nadie está siendo lastimado, ¿ok? Les dieron ticket por rápido. Pero sí, amigos. Creo que aquí voy a terminar ese video. Fue algo raro el día de hoy. Pasaron muchas cosas. Todas unas 4 de la tarde ya todos creciendo. Vamos a ir a agarrar una pizza y mirar una película y estar aquí en la casa a jugar con los Duri. Y pues sí. Y una Chuli. Así que nos miramos en la siguiente aventura. Como les dije, se viene puro contenido del show de Sema. Y sí, se me cuidan. Los miramos en la siguiente aventura. Hasta la próxima. ¿Dónde están mis perros? Ya están. Acá están. Mira nada más. ¿Qué les va, Dior? ¿Qué les va, Dior?